Gracias, Presidenta. Bueno, yo quiero dejar aquí como dos constancias. Una es que los secretarios cuando vienen a la Asamblea viven como afanados. La única que no vive afanada es la secretaria de Hacienda, que le dejan toda la responsabilidad a ella. Yo entiendo que hay cosas que hay que atender, pero lo digo con autonomía porque fui secretaria y nunca falté a defender un proyecto o un proceso que incluyera mi secretaría. Yo siempre he dicho que las delegaciones, yo creo que no puede haber nada más importante que defender un proyecto en la Asamblea Departamental. Yo si fuera secretaria, delego al que mando de encargado y vengo a ponerle la cara a la Asamblea, porque es que esto no puede seguir pasando. Todos tenemos compromisos, entonces, ¿qué hacemos? Y cuando nos encontramos, entonces nos dicen, oiga, diputados, ¿cuánto tiempo llevan ustedes con un proyecto para aprobarlo? Pero es que los que no tienen tiempo no son los diputados, sino los secretarios. Entonces, yo sí quiero dejar constancia y vuelvo y lo reitero. Lo segundo que quiero preguntarle, que me hubiera gustado preguntárselo al director, que en eso estamos totalmente de acuerdo con el diputado Hernán. Yo pienso que este tipo de capacitaciones podemos rendir el recurso si buscamos instituciones como INVIAS, si buscamos instituciones como el SENA, que nosotros digamos, oiga, ponemos 100 millones, pero ellos ponen otra parte. Pero lo más fácil es hacer un convenio y gastarnos la plata. Y yo le decía a alguien, yo no entiendo por qué las unidades ejecutoras, ¿hace cuánto se les aprobó el presupuesto acá en la Asamblea Departamental? Oiga, y dejan para que todo salga en diciembre para ejecutarlo en 20 días. Porque a mí no me van a decir que ese proyecto lo van a ejecutar en cuánto. Entonces, ¿nos vamos a gastar 100 millones rapidito? Yo sí creo que tenemos que ser un poco responsables en este sentido. De la misma manera, quería preguntarle al director, así no sea de este, preguntarle qué ha pasado con el tema de los semáforos. O sea, ¿no es más importante eso? Porque ¿de qué nos sirve la capacitación? ¿Para qué hacemos la capacitación? ¿Para decirles que no sirven los semáforos? O que lo vamos a hacer manual. Y segundo, otra inquietud que quería preguntarle es que me preocupa el hecho, doctora, de que las licencias de conducción de segunda hoy no se puedan sacar en el departamento de Arauca. Yo quiero que ustedes me digan qué han hecho como instituto para que esto se mejore. O les pueden sacar en Tama, en Saravena, en Arauquita, pero en el único lado que no se puede sacar es en Arauca. No, yo lo digo porque tengo conocimiento. Está sancionada la empresa, la única empresa que hace ese trabajo acá. Yo sí creo que ese es un trabajo de articulación. Oiga, ¿cómo le exigimos nosotros licencias a los conductores si no les damos o no tenemos ese servicio en Arauca? Definitivamente nosotros íbamos. Es súper bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!